En su última rendición de cuentas como contralor general, Edgardo Maya Villazón presentó resultados de procesos en casos muy sensibles para los colombianos. El cobro de servicio de luz en el que se robaron los subsidios es una muestra. Develamos también un estudio de las direcciones de estudios sectoriales de la delegada de Minas y Energía, que es el caso conocido por el país como el caso de Reficar. Tuvimos que dedicar 25 auditores durante seis meses para poder explicarle al país cómo en un contrato para ampliar y modernizar la refinería de Cartagena, que se celebró en cuantía de 3.900 millones de dólares, haya terminado costándole al Estado 8.060 millones de dólares. Un mayor valor que ha generado un juicio de responsabilidad fiscal que actualmente adelanta la Contraloría. En el caso de Reficar se imputó responsabilidad fiscal por la pérdida de más de 2.400 millones de dólares, equivalente a más de 5 billones de pesos. Se trata del caso con mayor detrimento patrimonial al Estado colombiano en toda su historia, cuatro veces mayor que el fallo de Salucop en el 2013. La apertura del proceso fue el 10 de marzo del 2017, lo que quiere decir que en tiempo récord se tomó la decisión en un proceso tan complejo y de gran magnitud. El proceso de modernización de la refinería de Cartagena-Reficar es considerado el mayor detrimento patrimonial de la historia de Colombia, pues se calcula que con los sobrecostos de la ejecución y de la financiación, el valor total de este proyecto para el país sería cercano a los 13.000 millones de dólares. Reficar es la quinta compañía más grande en activos del país, motivo por el cual la Contraloría está en la responsabilidad de conceptuar, en su desempeño contable y su desempeño financiero. La obra por la que inicialmente se deberían pagar 3.777 millones de dólares terminó costando más del doble. La investigación realizada encontró hechos graves como la aprobación de una póliza de tan solo un millón de dólares como garantía de un proyecto multimillonario. Además, la obra entró en operación 27 meses después de lo pactado, lo cual constituyó un lucro cesante de más de 1.900 millones de dólares. Se hicieron los traslados por parte de la delegada de Minas y Energía a la unidad para delitos contra la corrupción de la Contraloría General de la República. La razón es la siguiente. Dada la cuantía y dado lo específico que fue el proyecto, el Contralor tomó la decisión de impactar este caso como de interés estratégico para la Contraloría. Por la pérdida de las inversiones realizadas, la Contraloría imputó responsabilidad fiscal por un valor de 2.400 millones de dólares a 20 personas relacionadas con el proyecto, incluidos exfuncionarios de Ecopetrol, miembros de la Junta Directiva de la Refinería y contratistas, entre otros. Gracias a las investigaciones iniciadas por la Contraloría General en el caso Reficar, la Fiscalía imputará cargos ante un juez de Bogotá, al expresidente de Ecopetrol Javier Genaro Gutiérrez y a varios exdirectivos de la refinería. Descubrimos también, como ya lo cité, cómo el Estricaribe decidió embolsillarse gota a gota los subsidios que para hacerle más llevadero el pago de la luz a los estratos más bajos de los siete departamentos de la costa, el Estado le daba a 600 mil hogares del Caribe colombiano. Cabe anotar que gracias a modernos sistemas, sistemas, como lo mencioné, de inteligencia de datos, se pudieron revisar en tiempo récord 19 millones de facturas de servicios públicos y encontrar irregularidades en 16 millones de facturas de esos servicios. Más de 10 millones de habitantes de la costa Caribe fueron afectados por el desvío de subsidios que asigna el gobierno a los usuarios más pobres de los siete departamentos de la región. Hay un mes que me viene por 40 mil pesos por 30 mil y otro mes me viene por 90 hasta por 100. Ahí tengo los recibos. Entonces yo pregunto, ¿por qué esa irregularidad? Son más de 216 mil millones de pesos que el Fondo de Energía Social del Ministerio de Minas y Energía le giró a la compañía durante seis años para compensar el costo del consumo energético de los habitantes de Atlántico, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Sucre, La Guajira y Cesar. Esto llega muy caro y exactamente ahora mismo no tenemos cómo. Y hasta ahora acá en mi casa lo único que tengo es un abaniquito y más nada. No tengo más nada que puedo decir, una nevera ni más nada. Y bien los recibo ciento y pico de mil de pesos donde uno tiene esa cantidad para uno pagar. Este hallazgo se dio después de analizar más de 56 millones de facturas de la energía y encontró que a un 85% no se les aplicó el subsidio. Atlántico y Córdoba fueron los más afectados. El Estado es el que puede decir que da un subsidio pero si la empresa no lo da como hace uno, eso se lo cogen. Este caso fue considerado de alto interés por parte del despacho del señor Contralor y trasladado a la Unidad de Delitos contra la Corrupción en enero del presente año. Está cursando las fases procesales para el caso y en la actualidad se encuentra notificado a las partes involucradas.